Con el gasolinazo, saludo en la línea a Adair Macruz, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. Adá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Bueno, aquí a tus órdenes. Bien, platicamos con algunos comerciantes de la capital y nos dicen que ya los consumidores están ajustando los niveles de compras y productos, se están yendo más por los productos económicos. Así es. Ha sufrido una variante a partir del alza en la gasolina todos los precios en el mercado. De alguna manera, estos precios comienzan a sufrir el impacto que ha tenido esta situación y por lo general los comercios en sí resienten esta situación, pero de alguna manera los precios comienzan a estabilizarse un poco, por lo menos de manera momentánea. En cuestión a los precios, ¿se está vigilando junto con la Profeco de no hacer incrementos injustificados? Sí, así es. Nosotros hemos elaborado de manera conjunta con Profeco una serie de reglas que se deben de llevar para que los precios no rebasen más allá de lo razonable. Es bueno decir que nosotros estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y que de alguna manera se debe de respetar el libre comercio de los precios, pero sin embargo no deben ir más allá de lo que realmente justifica sus incrementos. Por eso nosotros ahora hemos hecho un decálogo en donde de alguna manera estamos invitando a los comerciantes en primer lugar a ser honestos, que esta honestidad se vea reflejada en la exhibición de los precios, de los productos y servicios que se dan al público, en que no deben condicionarse las ventas de productos y servicios en ningún caso, en ofrecer a que los productos que se van a comercializar cumplan con los requisitos de calidad y estén dentro de su vigencia. Nosotros creemos que es importante el factor honestidad, que estamos pidiendo que de alguna manera se respete y se garantice los kilos de a kilo y los litros de a litro, porque eso es importante. El consumidor, que de hecho somos todos consumidores, merecemos un trato de respeto y de honestidad. Ana, por otra parte, leía hace poco un estudio que indicaba que durante la cuesta de enero los consumidores optaban por comprar los productos en lugares como mercados o tianguis. ¿Esto les repercute, por supuesto, durante todo el mes de enero a los pequeños negocios? Desafortunadamente así es, sobre todo porque quien compra en esos lugares no tiene la garantía de que lo que está comprando realmente sea lo que quiere. Porque en esos lugares, desafortunadamente, los kilos no son de a kilo, los litros no son de a litro. Y entonces en lo que son los tianguis, en lo que son los mercados sobre ruedas, es quien menos control tienen de las básculas. Y desafortunadamente, pues eso se refleja en la economía de las familias, porque aunque tú digas de poquito en poquito, pero sí, como dicen en el pueblo, de poquito en poquito se va llenando el buchecito. Entonces, si no son kilos, si son kilos de 950 gramos o kilos de 800 gramos, pues eso va en la merma de la familia, en la merma del buchillo de la familia. Y obviamente, pues eso no es correcto. Bien, la inflación repuntó durante la primera quincena de este mes. La inflación, ¿qué tanto impacta al aumento de informalidad aquí en México? Bueno, yo creo que la informalidad no se ve tan afectada como lo que es el comercio bien establecido, porque el comercio bien establecido tiene que pagar una serie de servicios alrededor de sus negocios, en tanto que el comercio informal, pues realmente al no estar regulado, al comercio le beneficia, al comercio informal le beneficia en un momento dado que haya esta repercusión, porque bueno, puede de alguna manera proporcionar algunos de los insumos a menor precio, pero no sabemos de su calidad. Ana, gracias por la plática. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Un beso.